Todavía tengo ganas de llamarte Todavía no entiendo por qué ya no estás Todavía no sé si voy a recuperarte No sé qué pasará Pero no, no me voy a dejar por ti No lo vuelvo a intentar Pero no, no me voy a dejar por ti Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Si todo fuera como en la escuela Y besarnos de nuevo como en una novela Yo te bajo las estrellas Si tú quisieras Yo daría todo para que te comiera Es que yo conozco tu punto Debil Yo lo más que extraño ves ese sabor a Terry Ese cuerpo heavy Que me prende Que no estás conmigo Me sorprende Mi corazón no entiende Aunque sigo vivo Mami yo quiero verte Yo extraño tus suspiros Baby yo me pongo nervioso cuando te miro Quiero mordarte al cuello Como un vampiro Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Quiero que no quieras saber nada Te buscaré Yo no le voy a llegar Aunque en la policía Yo tenga que preguntar Con el wey es el corazón Te voy a encontrar Y apenas que lo haga más Haré todo pa' que usted te entienda Que contigo voy a toa Que tengo que hacer pa' que comprendas Haré todo pa' que usted te entienda Que contigo voy a toa Que tengo que hacer pa' que comprendas Quiero volver a hacer todo lo que te hacía Y poder complacer todas tus fantasías Yo no quiero volver a hacer todo lo que te hacía Yo no quiero volver a esta cama vacía Sabes que yo soy tuyo Y que tú eres mía Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Te confieso que la peor decisión de mi vida Fue dejarte ir D.J. Adam I love ratings